¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 25 de junio al domingo 1 de julio del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, que estés disfrutando del fútbol, si es que lo llegas a ver. Yo en realidad no soy tan aficionado al fútbol, pero cuando es un mundial la verdad sí me apasiona y me divierte, me entretiene y me sorprende. Entonces, bueno, es parte de la diversión y de la unificación del ser humano. Esta semana también, bueno, aquí en México, el día de hoy, nos encontramos ahorita el día 23 de junio, es la marcha de orgullo gay, lésbico, bisexual, transexual, etc. Ya están muy largos todas las abreviaciones. Y recordando estas marchas, las marchas son en contra de la discriminación, del odio, de la xenofobia y a favor de la inclusión, de la unidad. Y esto me recuerda que, bueno, es un poco triste que todavía se tengan que hacer estas manifestaciones y que no hayamos entendido todavía de que somos todos seres de luz, de que todos provenimos de la misma fuente y de que nosotros mismos somos quienes nos clasificamos, nos tenemos que justificar. Y hacemos todo este burullo y, bueno, yo sueño con un mundo donde la unidad realmente ya existe, al igual que la paz y la serenidad. Por otro lado, en la meditación del jueves salió muy fuerte esto del ruido externo. Nuestro desacuerdo que a través de las redes sociales nos enteramos mucho más rápido de todas las noticias mundiales, de todos los sucesos, a través de las notificaciones, de las aplicaciones y demás. Y debemos de aprender a estar centrados y estar serenos a pesar de todo el ruido, a pesar de todo el drama, a pesar de todas las situaciones externas y de crear nuestro mundo bello. También hubo mucha polémica en cuanto a la separación de las familias de Donald Trump. Y, bueno, estos son ejemplos, tanto en Estados Unidos como lo que está pasando en Europa, más de seis millones de refugiados que están buscando dónde tener un hogar o reconstruir su vida. Todas estas son señales de toda la polarización, de toda la discriminación, de todo el odio, la xenofobia y demás. Yo, como lo entiendo, esta es una oportunidad fabulosa para la humanidad, para realmente de una vez por todas entender que somos todos partes del universo y que nadie es mejor o peor que otra persona. Entonces, bueno, quería hacer estos comentarios porque se está manifestando cada vez más fuerte mundialmente. Y recuerdo este año, 2018, nos están pidiendo la segunda maestría. Y, bueno, mira que sí la estamos realizando. Por otro lado, el día primero de julio, como has de saber, hay elecciones aquí en México. Estaba viendo también cuánta gente visita los videos y de dónde. Y aproximadamente un tercio son de México, luego le sigue España, luego Estados Unidos y luego ya otros países como Argentina y demás. Entonces, bueno, es lo mismo con hacer válido tu voto, tu elección. Y mira que independientemente por qué candidato llegues a votar, estás ejerciendo tu derecho a votar, a decidir por el futuro de tu nación. Y este voto es importante, pues por favor ve a votar, independientemente por quién sea el candidato o por el que vayas a votar. Pero es un derecho, ¿no? Y volviendo a los derechos, igual que con la diversidad sexual, lo de género, el racismo, cuando ejercemos nuestro derecho como seres humanos, el derecho a vivienda, alimentación, a lo que fuera, pues han sido luchas a través de la historia de la humanidad. Si te pones a ver, las mujeres no podían votar con anterioridad, ¿no? En años pasados estaba prohibido, nada más los varones podían votar. Entonces, bueno, hemos logrado cambios positivos mundialmente como humanidad. Pero todavía nos falta un trecho más por recorrer. Entonces te pido que abras tu mente y tu corazón y dejes de clasificar a las personas, dejes de juzgar a las personas y realmente incluyas a todos los seres, independientemente de que si te caen bien o no o si estás de acuerdo o no. ¿Ok? Bueno, es el comentario que quería hacer, un poquito largo y extenso, fueron seis minutos. Entonces, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, comienzo con los de Dorian Virtue, de la Virgen María, que son estos de acá. Y bueno, te recuerdo también que el primero de julio, el domingo, empieza un nuevo mes y no voy a hacer el ejercicio aquí, ya sabes cómo funciona. Pero yo tengo la costumbre de despedir al mes saliente y darle la bienvenida al mes entrante. Y es una bella manera de cerrar ciclos y abrir ciclos nuevos. Muy bien, de mis cartas, escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, otra para mediados y otra para el fin de semana. Y hago lo mismo antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas, pido que los mensajes angelicales... Y bueno, aquí voy a utilizar las dos cartas para mediados de la semana. Y en esta ocasión, decidí utilizar las cartas del arcángel Rafael, un mensaje adicional de Dorian Virtue. Y Rafael, porque Rafael es el arcángel que armoniza. Es el arcángel sanador. Esto no es una carta, es un libreto instructivo de Dorian Virtue. Y bueno, como decía, Rafael es el arcángel que abre caminos. Es el que armoniza y sana situaciones y relaciones. Por lo mismo, decidí utilizar las cartas de Rafael el día de hoy. Porque creo que es sumamente necesario el repensarnos esta oportunidad. Miren, como tenemos la libertad de libre albedrío, el universo nos está presentando en este año la oportunidad de vivir en paz. O lo contrario, vivir en discordia, violencia y hasta tal vez guerra. Y no es por querer asustar a alguien. Pero realmente es el escenario. Y realmente nuestra realidad, nosotros la podemos manifestar. Entonces, bueno, tú tienes la opción de este lado o este lado. O algo que esté en medio también. Y se continúe más la situación. Entonces, con ese libre albedrío y ese regalo que decidimos todos los días, qué voy a comer, qué me voy a poner, decidimos también en qué mundo vamos a vivir, queremos vivir y qué mundo vamos a dejar. Yo me cuestiono todos los días una pregunta. Y es, ¿cómo voy a dejar huella en este mundo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir a la humanidad? Y bueno, una de las maneras es a través de estos videos, de empoderar a la gente, de tratar de la mejor manera posible, de dar a conocer los conocimientos y cómo yo entiendo que funciona el universo y también el mundo espiritual. Entonces, bueno, cuestionate cómo contribuyes tú al mundo. Siendo un buen ser humano, siendo responsable, siendo un buen padre, un buen hijo, un buen hermano. Entonces, eso ya es una extraordinaria contribución. Y tú decides si contribuyes a la violencia, al ruido, volviendo a lo que hacía desde un principio, al ruido externo, porque lo noto en las redes sociales. Un ejemplo, salió una nota donde decían que iban a privatizar el agua aquí en México. Y se volvió, bueno, muy viral, un tema muy controvertido. El fin y al cabo, era una nota falsa y no se va a privatizar el agua. Los medios de comunicación ya dieron explicaciones de cómo, qué es lo que firmó nuestro presidente, etc. Pero dentro del burullo y del chisme y de la desinformación, la gente se alertó. Y hubo marchas en contra de la privatización del agua y todo el mundo posteó algo en su red social y demás. Esto es a lo que me refiero. Es mantener la serenidad, ver realmente cierto esto, qué tanto puede ser cierto, qué tanto me afecta. Y no engancharte con la noticia, sino soltarla. Y ver qué puedes hacer tú dentro de tus capacidades para hacer de este mundo un mundo mejor. Recuerda, siempre trabajamos de adentro hacia afuera. Entonces, bueno, hacemos los cambios con nosotros mismos. Para crecer, reconocer nuestros cambios. Ver que tal vez en la anterioridad te enojabas con mucha facilidad y el enojo te duraba mucho tiempo. Y tal vez ahorita notas que ya no te enojas con esa facilidad. Y que si te llegas a enojar, el enojo ya no perdura tanto tiempo. Ese es un cambio positivo. Y todos somos humanos. Igual que tú, yo también me llego a enojar o me llego a entristecer. Y llego a tener esas manifestaciones de energía de baja vibración. Pero tengo las herramientas suficientes para hacer estos cambios necesarios en mi vida. Para no quedarme en esa baja vibración, sino cambiar, como en la estación de radio, simplemente la vibración y elevarla. Y cambiar mi estado anímico y mis emociones. Muy bien. Ahora sí que ya fue mucha introducción. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber esta semana lo siguiente. Signs, señas, señales, signos. Así se ve la carta. Y dice... Yo veo, me percato y confío en las señales que el cielo o la corte celestial me envía continuamente. Bueno, en pocas palabras, mantener abiertos nuestro corazón y nuestra mente para percibir los mensajes angelicales. Recuerda, en este sentido, pues las cartas simplemente son un medio. Al igual yo soy un medio, soy un conducto a través del cual están manifestándose estos señales o mensajes de los ángeles. Y tenemos la posibilidad de percibir los mensajes angelicales de una manera visual, siendo clarividentes. De una manera auditiva, siendo clariaudientes. De una manera sensorial, de que los sentimos. Entonces somos clarisensoriales. O de una manera que sabemos la respuesta sin saber por qué la sabemos, pero sabemos que es la respuesta. Eso es ser claricognitivo. Muy bien, para comienzos de la semana, el mensaje de los ángeles dice... Uf, está de cabeza, perdón. Disolver obstáculos. Miren qué tal es el Arcángel Rafael. Y dice, Arcángel Rafael, Ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Así se ve la carta. Entonces, bueno, creo que no tengo que agonar mucho esta carta. Para mediados de la semana voy a sacar dos mensajes. Entonces, primeramente dice, miren, clarividencia. Nuevamente se conjuga con la primera carta de la Virgen María. Y dice, Arcángel Sandalfón, Confío en mi intuición. Arcángel Sandalfón, Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Aquí también quiero hacer énfasis con lo del corazón. Hay personas que me han preguntado, bueno, ¿cómo llegas a diferenciar si es tu mente la que te está dando el mensaje? O si realmente es un mensaje de los ángeles. Y esto es sencillo de distinguir. Seguramente conoces a tu voz interna del ego que te empieza a decir cosas. La mayoría de las veces son cosas de una manera negativa. Digamos, vas a tener una exposición de pintura y la mente empieza, híjoles, no creo que llegues a vender algo. No, pues con la crisis económica, quién sabe si la gente vaya a invertir. Realmente nada es tan bueno, ¿no? Ese es el ego. Cuando decides, por ejemplo, participar en esa exposición y sientes que ese es el camino adecuado y te da esa corazonada o es tu intuición que es lo que es bueno para ti sin saber el resultado final. Esa es la corazonada, ese es el mensaje de los ángeles. Se dice, perdón, que los mensajes angelicales llegan a nosotros después de haber formulado la pregunta o cuando llegan dentro de los primeros nueve segundos. Y todo lo que viene después proviene de la mente o del ego. Entonces así es como puedes diferenciar los mensajes. Y conforme a la práctica te vas dando cuenta y puedes ir filtrando qué es lo que te está diciendo tu mente y qué es realmente un mensaje de los ángeles. Muy bien, como mensaje adicional para mediados de la semana la carta dice, bendición, pureza. Es el arcángel Gabriel, el arcángel de la comunicación. Y dice, con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante aunque tu ego dude. Son regalos divinos constantes. Amén. Entonces, bueno, Gabriel nos está diciendo que abramos nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para poder percibir los mensajes angelicales y las bendiciones continuas del universo. Para el fin de semana, viernes, sábado y domingo el mensaje dice Magia Es el arcángel Raciel Y dice, arcángel Raciel Haz magia Redescubre al mago en ti que transforma y asombra Yo, Raciel te ayudaré en esto con tu devoción y constancia Amén Recuerda, el arcángel Raciel es el arcángel de los misterios y de los secretos y de hecho creo que lo trabajamos la semana pasada Y bueno, el mago ¿qué es lo que hace? El mago sorprende, asombra La semana pasada también salió la carta del milagro Entonces, bueno, está relacionado esto Nos están echando porras desde la corte celestial y nos están diciendo tú tienes todas las capacidades de hacer magia Confía en ti Confía en el universo y manifiesta esa magia ¿Ok? Muy bien Con un mensaje adicional para todos nosotros muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo Muchas felicidades y bendiciones La carta dice Masaje Masaje Y dice Dear Archangel Rafael Please help me to know that I deserve to receive messages and other self-care masajes and other self-care treatments Querido Archangel Rafael Por favor Ayúdame a saber que merezco recibir masajes y otros tratamientos de apapacho o de autoayuda ¿Ok? Entonces, bueno Miren el masaje por ejemplo que a mí me encantan por cierto El masaje es una manera de apapachar al cuerpo físico pero no solo el cuerpo físico se relaja también el campo áurico y se llega a armonizar Al estar recibiendo el masaje de un buen masajista se liberan los fármacos naturales del cuerpo para llegar a un estado de relajación y realmente nos sentimos muy a gusto ¿No? Nos gusta el masaje aparte del apapacho físico y el contacto físico pero hay un intercambio energético también Entonces, bueno a lo que se refiere esto es a que nos dejemos apapachar y no solo nosotros a nosotros mismos en ese sentido sería pues tal vez meternos a una tina y disfrutar de un baño en una tina ¿No? Sino como en este caso el masaje bueno no nos lo podemos proporcionar con esa facilidad nosotros mismos sino es a través de otra persona Es eso el confiar en otra persona y dejarnos soltarnos permitirnos disfrutar con la ayuda de otra persona esto pues disfrútalo ¿No? Entonces, bueno yo creo que queda bastante claro los mensajes de esta semana agradezco de corazón a cada uno de ustedes que ayuda a compartir estos videos los hago con mucho amor y bueno espero que pases una semana fabulosa estoy seguro que así será es de algo de trabajo interno no es tan intenso es realmente abrir nuestro corazón y la comunicación divina y de reconocernos como seres de luz y saber que contamos con todas las herramientas y virtudes para hacer los cambios positivos en nuestra vida te deseo lo mejor hasta la próxima ocasión recuerda hasta un mundo bello con mucho amor Namasté ¡Suscríbete al canal! 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 para crear un cambio en la humanidad de la humanidad hacia la paz en el 9 de agosto. ACAM podría ampliar las imensas de la paz energías generadas por la meditación de miles de personas. Este poder podría convergar y culminar en el 19 de agosto. En este día, hay 7,000 paz energías en el mundo donde 7,000 paz flames son lit. From these peace energy points sitting around these peace flames hundreds and thousands of people will join those in ACAM in India in the meditation for world peace to create this massive shift in consciousness. Prepare yourself to be a peacemaker through the peace deeksha otherwise called the oneness peace blessing by sharing it with 49 people before the 19th of August. Create a peace energy point Join the sacred mission and heal a world that is crying for peace.